Música 2016, encuentras Tizior Arcoiris con una novedad que es la edición limitada de la Eclipse 19. Correcto, esta es la edición limitada, es una lancha que viene con otros colores, viene con otra terminación, se han sacado varias ediciones limitadas con diferentes colores pero siempre digamos el mismo corte al casco. La vemos equipada con torre de Weyborg a esta edición limitada y con algunos accesorios típicos de la actividad, ¿correcto? Correcto, tiene puesta una torre Master Tower MTK, está arenada y pintada de negro para darle un poquito más de exclusividad. ¿Qué otras diferencias tenemos con la Eclipse 19 de serie? Me refiero a marcos de parabrisas y equipamiento. Bueno, en esta edición especial viene con el parabrisas completamente anodizado en negro, eso le da una diferencia con respecto al resto. Música ¿Cómo es estructuralmente una Eclipse 19? ¿Cómo está construida? Estructuralmente es una lancha muy sólida, es una lancha que tiene muy pocas piezas de matricería, bueno, está toda inyectada en polibretano expandido, lo cual lo hace mucho más sólida que las demás. Independientemente de los cambios que estamos viendo, que estamos mostrando, me gustaría que comiences a describir, para quien no vio oportunamente la nota del Eclipse 19, las líneas de flotación hacia arriba. ¿Cómo las definís? De las líneas de flotación hacia arriba, la lancha, bueno, tiene pintura bicolor, ¿no? Está en amarillo y negro. Bueno, en esta edición se le hizo una banderita a cuadros para darle un toque más especial, justamente marcando la línea de flotación. Música ¿Cómo son las características del fondo y cómo se desempeña, en este caso, una lancha concebida originalmente para otro tipo, para ejercer la actividad de wakeboard? No es una lancha de wake, pero te lo permite, te da una ola que es muy, muy linda, yo la disfruto demasiado. Bueno, es una lancha que te permite hacer la actividad tranquilamente. ¿Ayudan los 150 caballos? Los 150 caballos ayudan muchísimo, empuja muy bien y te saca del agua enseguida. Música La vez anterior habíamos probado una versión de 125 caballos, ¿por qué no me decís cuál es la potencia mínima y la máxima para la cual está habilitada la lancha? Como mínima le podemos poner el 115 de Mercury, el nuevo, el CT, el que viene con pata de 150, y como máxima la que tiene puesta esta, 150 caballos. Música Hay gente que asocia la actividad de wake con un consumo extremo. Excesivo, dependiendo de los fondos, dependiendo de las motorizaciones. En este caso, ¿cuál sería el gasto en litros hora que te está generando la embarcación para la práctica de la actividad? A mí me está generando un gasto de 13 litros por hora, usándola, con carga a bordo. Calculá que cuando salimos somos 6, 7 arriba de la lancha y uno de tiro, así que son 13 litros hora lo que consume generalmente. Música ¿Hasta dónde puede personalizar el comprador, tanto desde el Eclipse 19 como desde esta edición limitada, la embarcación? No, eso es a criterio de cliente que da siempre. Nosotros le ofrecemos principalmente variedad de colores y después, bueno, gran variedad en accesorios, ¿no? Porque puede ponerle desde la torre hasta todo el audio, luces, lo que se le ocurra. Realmente hay mucha variedad. Sí, sobre todo en una actividad como el wake, ¿correcto? ¿Cuál es la garantía que ofrece Astillero Arcoiris sobre este producto? Astillero ofrece 5 años de garantía estructural de la embarcación. Y después se trasladan las garantías de los diferentes equipamientos seguramente, ¿no? Correcto. Música Lucas, agradezco la posibilidad que nos has permitido de probar esta Eclipse 19 edición limitada 2016. Y como siempre te hago entrega de las gafas de Unión Pacific, que espero que las disfrutes. Te agradezco a vos y, bueno, a todos los chicos de la producción. Gracias a vos. Ustedes no se vayan, que seguida estamos con los comentarios generales. Música Luego de haberla probado, paso a darles nuestras impresiones de esta Eclipse 19-2016 edición limitada. Y comienzo enumerándoles las características generales. Tiene una esdora de 5 metros 55, manga 2 metros 25, puntal 1 metro 12. El calado es 50 centímetros. La potencia admisible va de los 115 HP hasta los 150 HP. El depósito de combustible es para 140 litros y la capacidad máxima 8 personas. Esta lancha tiene un nuevo concepto de diseño interior y exterior. Ostenta líneas agresivas y modernas, con una distribución del cockpit acorde a las nuevas tendencias para obtener mayor libertad de movimiento interior. Las butacas delanteras giratorias, junto con la mesa extraíble, muy bien ubicada sobre una de las bandas, permite armar un cómodo estar sin penalización de la transitabilidad. El puesto de mando es cómodo y con la posibilidad de regular la altura del asiento. El parabrisas es uno de los elementos sobresalientes, con un tonalizado que permite buena visibilidad y los marcos negros de aluminio anodizado que se integran a la estética de este conjunto acentúan el carácter deportivo del producto. Si les parece, hablamos ahora un poquitito de la planta motriz de esta embarcación y luego de sus performances. Esta unidad está equipada con un Mercury fuera de borda de 4 tiempos con 150 HP y hélice paso 19 pulgadas. Este propulsor de última generación pesa en seco poco más de 200 kilogramos. Tiene árbol de levas individual con 8 válvulas y permite dirección asistida electrohidráulica. En navegación obtuvimos los siguientes registros. A 3.000 RPM promedió una velocidad crucero de 21 nudos. El régimen máximo es de 5.800 vueltas con una velocidad final de 47 nudos. El consumo por hora a un régimen constante de 3.000 vueltas rondaría los 10 litros en condiciones ideales de navegación. El eficiente diseño del fondo permite que la lancha planee rápidamente y que mantenga una buena actitud de navegación con un comportamiento suave y eficiente ante distintas condiciones del río. Concluyendo, esta Eclipse 19 es una lancha con un perfil agresivo y actual, excelente habitabilidad e inmejorables condiciones de navegación. Gracias por ver el video.